Y miren chicos, ya tenemos más de 69.000 de experiencias con un bugazo repetible Lo hacemos de nuevo y llegaremos hasta unos 140.000 Para la gente, ¿cómo les va? Aquí estamos ya nuevamente en un videazo donde vamos a la lupa y colocamos 89, 91, 27, 71, 48, 23 Le damos al mapa, seleccionar, partida privada y jugar Ok chicos, entonces, una vez aquí nos vamos a la derecha, donde dice Weapons Y aquí, justamente, para este lado izquierdo, tenemos que bailar Bailamos entonces, nos movemos y nos tiene que teletransportar, donde esperamos mil segundos Ok chicos, entonces, pasan los minutos y colocamos el código, que primero aquí sería el número 5 Vamos aquí 4 y 5, luego colocamos el número 2 y por último el 6 5, 2 y 6, un código la verdad, súper sencillo 5, 2 y 6, le damos confirmar Y aquí abajo le damos botón de Start a FKXP Una vez hecho esto, nos vamos aquí, atrás a la izquierda, donde está este cuadradito Y aquí tenemos que bailar Una vez que bailamos entonces, nos vamos de frente Botón de Secret Area Y tenemos que dar todas estas monedas Y así poco a poco, comenzaremos a ganar mayor experiencia Ahorita estamos en 9000, 11000, 12000 Y una vez hecho esto, pasamos por este lugar de aquí Y solamente nos basta ya con quedarnos de manera ausente, ganando más experiencia Ok chicos, entonces, una vez que pasan todos estos segundos Como pueden ver, ya hemos ganado más de 66.000 de experiencia Y de paso tenemos que recalcar que es un bugazo repetible ¿Qué quiere decir esto? Que si lo hacemos nuevamente, ganaremos pues el doble de XP Es decir, ahorita ganamos 70.000 de experiencia Cuando lo hagamos por segunda vez, ganaremos lo mismo Y así, hasta llegar a unos 140.000 Así que ya saben chicos, si les gustó mucho este bugazo No se olviden de dejar su like, de compartir y de suscribirse para muchísimo más Nos vemos entonces, chao, chao, chao